Se me venía el mundo abajo, me encomendé a Dios y me quedé esperando a que me llamen. Durante todo este tiempo estuve practicando, es algo que hago toda mi vida y bueno, me gustaría que salga elegida, me gustaría hacer una posta. Estaba muy nerviosa, estaba ahí a punto de que me llamen hasta que me gritan, vení. Yo estaba toda currucada así atrás del panel y salgo, viste, de hecho una señora y me dicen, qué actitud. Actitud, actitud. Pero yo me estaba muriendo por adentro, me estaba muriendo. Mi nombre es Isabel Veras, soy la número 5. Me gusta la pizza y Dragon Ball Z. Bueno, también eran las 11 de la noche y yo ya decía cualquier cosa. ¿A qué no llegaste? Al estadio. Y acampó la madre de una amiga y bueno, y nos guardó el lugar. Quiero hacer una aclaración antes de empezar. Estoy agradecida por esta gran oportunidad que nos están dando a todas nosotras que estamos acá, porque es algo que no se inventó todavía y lo estábamos esperando, estábamos esperando este momento. Perfecto. Bueno, salga lo que salga, yo igual les voy a estar agradecida por todo. Después me decidí a cantar algún tema. Cambié muchas veces de tema. Primero me decidí por uno de Cristina Aguilera, después me arrepentí y dije, no, voy a cantar el de Shakira. Lo practiqué, me arrepentí, me puse a cantar un tema de Bob Marley con dos pibas y dije, no, voy a cantar el tema de Whitney Houston. Lo elegí porque me parece bárbaro, aparte puedo recorrer todo el registro de tan bajo hasta en alto. Está bueno. Empecé a cantar el tema de Whitney Houston. Estaba re nerviosa. O sea, ya tenía la voz toda tomada porque con sueño la garganta la tenés así. Cantás en el barito, ¿no? Muy bien. ¿Vamos a hacer un tema movito? Digo, movido. ¿Qué hago? No había preparado nada. Entonces agarro y digo, bueno, Cristina Aguilera, Genio Atrapado. Me parece que iba a estar en su cancha, ¿no? Mmm, hay un rap ahí, parece. No sé por qué, sí. Me descubrieron. Si me quieres junto a ti, brota bien y ya verás como un genio liberado. Eso, eso. Pero escuchá. Si me quieres junto a ti. Vamos. Sí. Si me quieres. Me empecé a mover después así. Digo, si me quieres junto a ti, ¿viste? Y, bueno, después me dijeron, no te muevas tanto porque te falta el aire. Me hicieron ir y venir, caminar, señalar la cámara, ir caminando, avanzando hacia la cámara. Y un montón de cosas. Ellos me miraban por el monitor. Y yo decía, ¿sabes? Me están mirando si salgo linda por la tele. Solamente tú no me hagas esperar. Contigo quiero estar. Ser tuya nada más. Solamente tú. Espérame a salir, por favor. Yo en ese momento creí, no quedo. Me agité demasiado, me embalé, me zarpé, hice cualquier verdura. En un momento estaba mirando hacia el techo y diciendo, igual la oportunidad la tuve, lástima que no la supe aprovechar. María Elizabeth Vera. Cuando me llamaron, me paré, me fui hasta donde estaban ellos. Me empezaron a decir que estaba todo muy lindo, que había hecho las cosas bien. Creemos que tienes una gran capacidad de movimiento. Es bárbaro, te comes el mundo bailando. No me digas nada, no me digas nada. Trabajás sobre eso, cantando y bailando. Sentí que estás dando todo mientras cantás y pasás de etapa. Me puse re contenta, les agradecí. Les di un beso a todos y salí corriendo. Y bueno, dije, sobreviví. Estoy viva, sobreviví. Y ahí vino mi mamá, mi papá y me felicitaron, nos pusimos a llorar. Yo me puse muy contenta porque sabía que no había dado lo mejor de mí en ese momento. Hay que esforzarse. Es algo, para eso vine al mundo, así que tengo que hacerlo ahora o no lo hago más. Es una estrella en potencia, solo falta que la descubran. Para la próxima sí, no, me tengo que jugar ahora, así me tengo que jugar.